Bueno, muy buenas tardes. Continuando con el módulo de georreferenciación y proyecciones, en este momento vamos a hacer la reproyección de una carta. Bueno, en el primer ejercicio nosotros georreferenciamos una carta de cartografía nacional y quedó exactamente en canoa. Bueno, cuando yo voy a hacer la reproyección de una carta, fíjense lo siguiente. Primero, vamos a irnos directamente aquí donde dice añadir raster. Vamos a buscar el raster que georreferenciamos, en este caso el que hicimos es click y vamos a traerlo. Bueno, vean de que automáticamente al darle al click a añadir capa raster, el automáticamente se va a la carpeta número 1 del curso, pero esa carpeta la tenemos en nuestro disco C. Vamos a abrir la carpeta de QGIS, ejercicio número 1 y vamos a traer la opción que dice el click que está en canoa. Bueno, este ejercicio es muy rapidito, esperemos que carguen. Vean que ya tenemos la carta incorporada. Y simplemente para hacer una reproyección, en este caso vamos a llevar el producto cartográfico que está en canoa, lo vamos a llevar al uso oficial venezolano que es RECBEM. Bueno, simplemente nos paramos sobre la ventana de capa donde dice carta 6041. Le doy click derecho y vean que automáticamente se abre una ventanita y vamos a ir a la opción que dice guardar como. Automáticamente se abre lo que se llama la opción de guardar capa raster, en este caso. Vean que automáticamente aparecen los sistemas de proyección. En este caso está en un sistema de origen que se referenció principalmente en canoa UTM-19. Bueno, nosotros vamos a llevar este sistema, lo vamos a llevar a RECBEM. En primer lugar, nosotros vamos a cambiar el sistema de proyección. ¿Cómo cambio el sistema de proyección? Bueno, simplemente me vengo aquí donde está el helixóide, le doy click izquierdo y automáticamente vamos a filtrar y vamos a colocar RECBEM. Y vean que al colocar RECBEM, aparecen los códigos para el caso venezolano. Bueno, vean que tenemos el geográfico que es 4189, tenemos el RECBEM UTM zona 18, zona 19 y zona 20. Bueno, nosotros vamos a seleccionar el UTM zona norte 19-2202 y le doy a aceptar. Luego procedemos a dar a explorar y vamos a guardar la carta reproyectada. Vean que él se va a un sitio dentro del computador, pero lo vamos a localizar exactamente en nuestra carpeta de curso de QGIS. Número 1 y le vamos a colocar 4061, en este caso C, piso y vamos a colocar el RECBEM UTM. Para saber que está en UTM. Le doy a guardar y simplemente le doy a aceptar. Vean que automáticamente el programa va a empezar a reproyectar. Empieza a leer los rus, los clustres, los rastres, los reproyecta. Aproximadamente son 35 puntos que está haciendo la reproyección. Y esperamos. Ya está a punto de terminar. Guardado y terminado y se ha completado exitosamente. Vean, que observen que el raster se ha incorporado a la nueva capa. Bueno, si ustedes le dan un zoom, vean que incluso tuvo hasta una mejor visualización. Si ustedes la observan, vean que si le da un poquito más de zoom, vean que incluso la mejora al ser la reproyección. Vean algo muy importante. Si yo apago la capa, ustedes van a ver un pequeño movimiento. Bueno, eso simplemente es la proyección. Bueno, vean de que esta carta ya está listo, procesada. Procedo a eliminar la canoa. Vean que para eliminar una capa raster simplemente me paro sobre ella. Y vean que aquí aparecen algunos elementos de filtrado. Y con esta opción que dice aquí eliminar capa, la elimino. Y la voy a aceptar. Bueno, finalmente ya tenemos nuestra carta. Y simplemente para comenzar a trabajar y a digitalizar esta carta, comenzaría no, simplemente habría que cambiar el proyecto. Este proyecto hay que cambiarlo al origen como tal. Entonces simplemente le doy aquí clic. Vean que le doy clic izquierdo y él va a esperar, se va a activar la ventana. Y simplemente voy a colocar el sistema proyección. Vean de que ya hemos utilizado tres sistemas de proyección dentro de la instalación desde que se instaló QGIS. Ya tengo zona 18, 19 y actualmente acabo de utilizar la zona 19, 2202 que es RECBEM. Vean que le doy clic, aplico y acepto y vean de que se movió un poquito. Bueno, ¿qué significa eso? Que la carta se está ajustando al sistema proyectivo en este caso. Vean de que ya está incorporado. Si yo comenzara a hacer la digitalización de estas opciones, por lo menos los drenajes, una actualización de esta carta, simplemente, entonces esto debería guardarse como proyecto. Y bueno, simplemente para guardarlo como proyecto, me vengo a clic aquí y le voy a decir a la opción guardar como. Ya ahora en adelante, ya no traería la carta por raster, sino lo traería como proyecto. Y vamos a explicar aquí cómo se guarda como proyecto. Le doy clic aquí y simplemente me voy al disco de origen en mi curso de QGIS, carpeta número 1 y le coloco 6041. En este caso proyecto, colocaría aquí sí, proyecto, espacio 6041. Le doy guardar y vean que nuestro proyecto ha sido guardado. Vean de que ya se visualiza aquí como un proyecto. Vean que si le doy descartar, aquí le digo no, automáticamente se ha limpiado el QGIS. Vean que no hay nada, ya hay un, puedo hacer otro trabajo y simplemente vengo para el día de mañana y busco mi carta. Aquí a través de la opción de abrir, me vengo para acá y vean que él se va automáticamente al último proyecto. Le digo abrir y vean de que automáticamente se va a venir el proyecto como está aquí. Bueno, esto es simplemente, este fue uno del segundo ejercicio dentro del campo de georreferenciación, que era reproyectar y también les dimos la oportunidad de crear la opción de proyecto. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo ejercicio. Hasta luego.